esta beca es un reconocimiento a las familias aquí ustedes han obtenido la beca en base a sus méritos y la república dominicana debe reconocer eso y queríamos celebrarlo en el día de hoy lo bueno siempre es premiado no se dejen vencer ante la adversidad es de una demostración más de que hay más jóvenes muchísimo más jóvenes que hacen cosas buenas y que saben poner en alto el nombre de la república dominicana al igual que yo hay cientos de jóvenes agradecidos con esta honorable institución por la oportunidad que nos brindan de crear tecnólogos de excelencia el poder ingresar y ser becada en esta institución para mí más allá de ser un reto para una joven de 17 años es un mérito ameno y un sueño logrado uno de mis sueños desde temprana edad siempre fue cursar mi carrera en tecnología de la información o desarrollo de software en este lugar en itla pero no disponía de los recursos económicos que debía de tener para hacerlos realidad por lo antes expuesto acudí al programa de convocatorias de becas 2018 que ofrece itla al momento de venir presencial a realizar las evaluaciones correspondientes me sentí segura de que quería pertenecer a esta gran familia por la excelente organización el afable trato del cuerpo administrativo y sobre todo saber que contaría con los recursos tecnológicos apropiados para desarrollarme dos semanas más tarde de esperanza seguridad y sobre todo de espera fui becada no 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 no